Más de 20 millones de euros, esa es la inversión que Aleya Roses tiene previsto ejecutar en sus instalaciones ubicadas en la provincia de Soria. La apuesta de la empresa se traducirá en una ampliación que servirá para construir un nuevo invernadero de 7 hectáreas. Hasta el momento Aleya ha logrado superar sus previsiones de producción en un 40%, duplicando de este modo su plantilla prevista en más de un 50%, con 360 trabajadores. Probablemente serán 7, aquí tenemos 14 ahora mismo, 14 y pico, divididos en dos invernaderos de 7 y lo que haríamos es un tercio más de momento, que es el terreno que tenemos. Y recuerdan además, hay empresas vinculadas a ella que esperan a que llegue una solución al Parque Empresarial del Medio Ambiente para poder instalarse en Soria. Bienvenidos, es miércoles 18 de abril, comenzamos con nuestro tiempo de información. La producción de la trufa negra es un proceso complejo y con muchos aspectos aún por explorar. Sin embargo, hay técnicas que contribuyen al desarrollo del diamante negro. Una de ellas es la micorrización, que en estos días primaverales da sus primeros pasos. Los trabajadores de la Diputación han podido experimentar lo más parecido a un accidente de tráfico mediante la instalación, de unos simuladores en el Parque de Maquinaria. Han podido percibir, por ejemplo, lo que es dar varias vueltas de campana, eso sí, a una velocidad muy inferior a la Real. En los deportes, las bajas de Íñigo Pérez y Diamanca obligan a Jacoba Arrasate a recomponer el centro del campo. Es casi Pablo Larrea y Grego Sierra se juegan las dos posiciones de la medular. Hemos hablado con este último, el murciano, es uno de los futbolistas que ha disputado menos minutos este año en Liga. Por lo que se refiere, el tiempo continúa la situación estable con cielos prácticamente despejados. Las temperaturas mínimas serán ligeramente superiores a las de hoy y las máximas algo más bajas, en torno a 20 grados. Esta situación se mantendrá sin grandes cambios hasta el domingo, cuando podrían volver las lluvias. Más de 20 millones de euros. Esa es la inversión que Aleya Arroses tiene previsto ejecutar en sus instalaciones ubicadas en la provincia de Soria. La nueva apuesta de la empresa se traducirá en una ampliación que servirá para construir un nuevo invernadero de 7 hectáreas. Aleya Arroses continúa creciendo. Hasta el momento ha logrado superar sus previsiones de producción, en un 40%, duplicando así su plantilla prevista, pasando de 180 a 360 trabajadores. En 2017 lograron cultivar 28 millones de tallos y el objetivo para esta anualidad asciende a 40 millones. Para ello tienen planificado llevar a cabo una ampliación en sus invernaderos con una inversión de más de 20 millones de euros. Probablemente serán 7. Aquí tenemos 14 ahora mismo, 14 y pico, divididos en dos invernaderos, digamos, de 7. Y lo que haríamos es un tercio más, de momento, que es el terreno que tenemos. A dicha ampliación irán vinculadas nuevas contrataciones que aún no han podido cuantificar. Una empresa que también muestra su inquietud por encontrar una solución a los problemas judiciales del Parque Empresarial del Medio Ambiente. Tenemos bastantes suministradores, pues como ustedes comprenderán, de transporte, de envases, de fertilizantes y muchos de nuestros proveedores les gustaría estar más cerca. Pero claro, todo dependerá de qué pase con el PEMA. Y estamos a la espera de que el Tribunal Supremo considere si admite o no admite ese recurso. Tenemos 14 proyectos de empresas, no sabemos muy bien la ubicación todavía, pero hay 14 proyectos interesados en invertir en Soria, vinculado con el PEMA y vinculado también con el Plan Soria. Aleya continúa su escalada en el mercado y podría ser clave para la expansión empresarial del PEMA. Hasta el momento la inversión alcanza los 65 millones de euros, pero tras su ampliación superará los 85 millones. La Organización de Federaciones Empresariales Sorianas ha solicitado a la Junta que incluya tres nuevas líneas estratégicas en el Plan Soria. Una de ellas, dirigida al incentivo de empresas dedicadas al cultivo de frutos del bosque. El programa que gestiona FOES, de la mano del Plan de Dinamización Investing Soria, ha logrado asentar una empresa en Agreda y en este momento trabajan con 18 nuevos proyectos con el fin de intentar implantarlos en la provincia. Los 18 proyectos primero tienen que decidirse a instalar en Soria y una vez que se decían instalar en Soria ya veremos cuál es la inversión y cuál es la necesidad de puestos de trabajo. Sectores de todos, hay de todos, estamos tratando con todo tipo de sectores. Trabajar por un sector que creemos que necesita una cierta ayuda, como es el sector de la madera y el mueble, hacer un subplan de madera y mueble dirigido a empresas. Otra parte que nos parece interesante son la financiación para los grupos de acción local, porque ellos ya han acabado su financiación, la que tenían hasta junio de este año y tienen ciento y pico proyectos en cartel. La recolección de trufa negra comienza en el mes de noviembre, sin embargo, es en estos primeros días primaverales cuando los viveros llevan a cabo un proceso fundamental para favorecer la producción de este diamante negro. La micorrización es una técnica que consiste en infectar las raíces que empiezan a germinar de una semilla con unas esporas obtenidas de la propia trufa. La micorrización es el injerto de un hongo sobre una raíz, es injertar sobre raíz, eso es lo más principal, esa es la unión más importante que debemos hacer en vivero. Para que el desarrollo del hongo sea óptimo hay que evitar que el injerto esté contaminado con más de un tipo de trufa y mantener la humedad en periodos de sequía. Además, este proceso se debe potenciar con diversos sustratos que sirven para alimentar a la raíz y activar la producción. No solo para producir, sino también es mucho más consistente a la hora de cualquier cambio climático, porque mejora la absorción de nutrientes por esa vía, por los pelitos de las micorrizas. La producción de la trufa es un proceso lento que requiere de cuantiosos cuidados para mantener un equilibrio que permita que los hongos no acaben con la planta. Estamos hablando de entre cuatro y cinco años que se ponga en producción y a partir de ahí, progresivamente, hasta los ocho, aumentar su máxima producción. En la provincia de Soria, la Encina y el Quejigo son los dos árboles más utilizados como productores de trufa negra. La Guardia Civil investiga a un vecino de Pinto, Madrid, por prácticas de furtivismo en la zona de Almazán. Los hechos sucedieron el pasado viernes, cuando algunos titulares de Cotos alertaron de disparos en un día que no era de caza. Establecido el correspondiente dispositivo al cabo de dos días, además del investigado por un delito contra la flora y la fauna, al que sorprendieron abatiendo un corzo, se practicaron un total de 17 denuncias a otras personas por diferentes infracciones administrativas, así como la intervención y el depósito de tres rifles con miras telescópicas, munición metálica, emisoras, precintos y demás material. Una ola de furtivismo, por lo tanto, que afectó en concreto a Cotos de Coscurita y Viena del Duero. Más noticias. Javier Antón no entiende que el gobierno prefiera un anteproyecto de 80.000 euros para la rehabilitación del cuartel de Santa Clara, en lugar de un proyecto de dos millones de euros de financiación municipal. Desde la subdelegación del gobierno responden al parlamentario socialista. De Gregorio invita al consistorio local a emitir esos dos millones de euros en otros inmuebles de la capital. Javier Antón lamenta la falta de compromisos con Soria y de explicaciones en la comparecencia del secretario de Estado de Defensa. El parlamentario socialista preguntó esta semana en comisión por los planes de defensa para la puesta en valor del edificio del cuartel de Santa Clara. Nadie entiende como si hay una institución que es capaz de invertir dos millones de euros en un edificio que no es suyo para prestar unas servicios a ciudadanos y no nos olvidemos con preferencia para la propia subdelegación de defensa, renuncian a él y se conforman con 80.000 cuando el propio secretario de Estado, en la reunión que mantuve con él, me dijo que no era una de las prioridades para el Ministerio de Defensa. Desde la subdelegación del gobierno han tenido respuesta para Antón. Según Yolanda de Gregorio, el Ministerio de Defensa siempre ha mirado por los intereses de los sorianos. Además, la subdelegada del gobierno en Soria manifiesta que cuentan con el apoyo de la Asociación de Vecinos del Calaverón, donde se ubica el edificio, e invita al Ayuntamiento de la ciudad a que destine su partida prevista para el cuartel a otros inmuebles. Y el Ayuntamiento de Soria tiene muchos inmuebles en los que pueden destinar el dinero que están hablando, de esos millones de euros, a los inmuebles que ellos consideren. Pero las necesidades de la asociación, nosotros les vamos a apoyar y les vamos a dejar las instalaciones para que ejercen sus actividades. Por último, De Gregorio ha querido remarcar que la rehabilitación del edificio servirá para acercar la cultura de defensa a los sorianos. Ya están en marcha las obras de pavimentación en Soria Capital. El mal tiempo provocó que las actuaciones de asfaltado y aceras del año pasado se retrasasen. Y ha sido ahora en la primavera de este año cuando se están llevando a cabo. Se trata de un conjunto de actuaciones en más de 40 calles de la ciudad. Debido al mal tiempo, las campañas de asfaltado y aceras de 2017 retrasaron su inicio. Por ello, en la primavera de 2018, se han juntado cuatro campañas que suman 1,2 millones de euros. Son de dos anualidades, 300.000 en aceras y 300.000 en asfaltado, que son de dos años. O sea, 600 aceras, 600 asfaltado. Esta mañana, el Ayuntamiento de la Capital visitaba las obras iniciadas frente al Instituto Castilla. Empezamos ayer ya con esta calle del Instituto Castilla. Luego vamos a bajar por la calle Diego Lainez. Y en las próximas actuaciones, la idea es ir a quitar los resaltes de toda la zona de su delegación que teníamos pendiente. La previsión es que se actúe en más de 40 calles. El Calaverón y la zona de la Barriada son los dos barrios donde las obras de pavimentación serán más abundantes. Según la Concejal de Servicios Locales, está previsto que las obras de asfaltado comiencen en breve. La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas recibió ayer una visita de primer nivel. Les hablamos de Ramón Tamames. El reconocido economista impartió una charla sobre el modelo económico que rige el mundo en la actualidad. Dice que el capitalismo es un gato de más de siete vidas. Y que a su juicio, los más recientes cambios económicos demuestran que el capitalismo manchesteriano ha quedado atrás. Hoy estamos en una situación distinta con una economía mixta que dijo el profesor Samuelson que fue el primer Nobel de Economía. Porque entre el 30 y el 60% lo maneja el Estado. La economía mixta significa que ya hay un sector público muy poderoso que modula las situaciones. Un nuevo modelo de economía mixta y Estado de Bienestar en la mayoría de los países avanzados. Algunos pueden ser más o menos escépticos sobre el Estado de Bienestar, pero existir existe. Claro, es la seguridad social, es la sanidad pública, que en España están excindidas de los pactos de la Moncloa. Aunque la gente sigue diciendo voy a la seguridad social, no. Usted va a la sanidad pública. Tamames también habla de lo que denomina encaje ecológico. Que ya no tiene una diferenciación clasista, sino que afecta a toda la sociedad. La contaminación nos afecta a todos, el calentamiento global es un problema de todos y el cambio climático, cuando lo estudiamos en serio, es pavoroso lo que está pasando. Lleva su síntesis de la evolución del sistema económico que hoy prevalece en el mundo debajo del brazo. Su libro, con el que se presenta en Soria, nos hace un poco más conocedores de los desafíos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad. Sufrir un accidente de tráfico con un vuelco de campana incluido es una de las experiencias que han podido percibir hoy los trabajadores de la Diputación gracias a una iniciativa de la institución en colaboración con la Mutuamad. Mediante unos simuladores instalados en el parque de maquinaria han podido experimentar también la conducción bajo situaciones adversas. Dicen que el movimiento se demuestra andando y nada mejor para concienciar sobre los accidentes de circulación que tratar de experimentar algo parecido a uno. A esto responde la iniciativa desarrollada por la Diputación Provincial y la Mutuamad dirigida a 120 trabajadores de la institución. En el parque de maquinaria se ha instalado un simulador de conducción y otro de vuelco con un coche real. De cada accidente de trabajo, de cada tres, uno es derivado de los riesgos que derivan de la conducción. El simulador de vuelco ofrece una idea sobre lo que es una vuelta de campana pero a una velocidad muy inferior a la realidad. Uno de los aspectos más importantes es ajustar bien el cinturón de seguridad. Cuando esponéis el cinturón por la parte de abajo, tiene que ser por debajo de la barriguita, ¿de acuerdo? Tiene que estar apoyado en la zona del hueso. El motivo es porque si el cinturón va a apretar contra el hueso y no va a apretar contra la parte blanda. Así se ve un vuelco por dentro. No te puedes hacer a la idea de cómo estás dando una vuelta o dos de campana y cómo te estás moviendo en el coche y eso sabiendo lo que te iba a ocurrir. Ves en primera persona la experiencia y eso que no llevas velocidad. Con lo que a 120 kilómetros por hora pues da miedo pensarlo. En el simulador de conducción se pueden experimentar todo tipo de condiciones atmosféricas, de luz o imprevistos, lo que demuestra que la concentración es vital para evitar sufrir un accidente. Vale, por la derecha, perfecto. Eso está muy bien hecho. Conoce los pueblos de nuestra provincia, la naturaleza y parajes singulares que lo rodean. Explora la historia a través de los museos. Disfruta de la gastronomía y productos naturales de nuestra tierra. Participa en sus fiestas y ritos ancestrales. Soria. Vívela. Un concierto gratuito de la banda municipal de música en el Palacio de la Audiencia. De esta manera, la Asociación Virgen del Camino celebra el próximo 27 de abril su 25 aniversario. Asovica quiere devolver de esta forma a la sociedad soriana todo el apoyo recibido en estos años. Asovica trabaja actualmente con más de 150 personas. Casi 80 de ellas cuentan con un empleo en los centros especiales de la asociación, a los que se unen las viviendas y residencias para las personas con enfermedad mental. Son en total 515 socios tras 25 años de trabajo. Los números hablan por sí solos del crecimiento de Asovica, aunque aún queda mucho por avanzar. A la sociedad o a las empresas sí que les pediría el que no tengan tanto miedo a lo que es la enfermedad mental todavía, que todavía tenemos que trabajar mucho en ese tema, y que nos den oportunidades porque realmente nuestros usuarios pueden trabajar igual que cualquier otra persona. Este mensaje lo acompañan de un agradecimiento por lo hecho hasta ahora. Lo harán con un concierto en el Palacio de la Audiencia el 27 de abril a las 8 y media de la tarde en conmemoración de su 25 aniversario. Será gratuito y a cargo de la banda municipal de música de Soria. Para todos los familiares nos es muy grato llegar a este punto y agradecer a las personas que en su día comenzaron este proyecto hace 25 años con una labor continua y se han logrado grandes cosas para un colectivo creo que muy necesitado. Esta conmemoración está acompañada de varias entregas de reconocimientos y más actividades a lo largo del año como la participación de seis usuarios de Asovica en el taller de arte mural, un taller con la asociación Amar Soria o charlas informativas sobre salud mental en Soria Saludable. Autismo Soria reclama más apoyo de las administraciones para conseguir una sede propia y no quiere tener así que utilizar las instalaciones del Hospital Virgen del Mirón. Recuerdan que esta asociación en apenas tres años ha multiplicado por seis el número de personas con las que trabajan llegando ahora a las 36, por lo que necesitarían más espacio para poder seguir desarrollando esta labor. Además y con motivo de la celebración del Día Mundial de Concienciación del Autismo han lanzado su propia página web para dar más visibilidad a las personas con trastornos del espectro autista. Les cuesta mucho entender lo que pasa a su alrededor y entender la manera social que tenemos de relacionarnos. Nosotros trabajamos eso en la asociación con los chicos, pero es importante que cuando el resto de la sociedad tenga alrededor una persona con TEA, pues quizá le ayude a entender, le explique un poco más las cosas. La actualidad en Numancia pasa por el entrenamiento matinal en el que se han ejercitado todos los futbolistas disponibles. A diferencia de la sesión de ayer, Manu del Moral ha eternado, ha completado partes con el resto de compañeros y otras a un menor ritmo. Ripa también ha trabajado sobre el césped, aunque todavía se encuentra en el ecuador de la recuperación de su lesión, en el Cuadrices, y ha realizado un trabajo específico. Probablemente el lateral no volverá a jugar en lo que resta de temporada. El centro del campo es el principal problema quebradero de cabeza para Yagoa Arrasate de cara al partido del sábado en Tarragona. La sanción de Íñigo Pérez y la lesión de Diamanca obligan al técnico vasco a recomponer la medular. Pablo Larrea y Gregosierra son los únicos centrocampistas específicos que tiene disponibles Arrasate. El madrileño ha contado más para el técnico vasco, aunque en la mayoría de ocasiones saliendo desde el banquillo. El murciano es uno de los futbolistas que ha disputado menos minutos en liga, solo por delante de Munir y Alnemer. Yo peleo todas las semanas por tener opciones de jugar y esta semana no sé si el mixte decidirá que juegue o que no juegue, pero yo estaré preparado para lo que sea. Gregos disputó cinco partidos de la Copa del Rey y en tres de ellos formó como titular. En liga ha participado en cuatro encuentros hasta acumular 160 minutos sobre el césped, aunque no es titular desde el 14 de octubre en Tenerife, donde compartió el centro del campo con Pablo Larrea. Se hace difícil, se hace complicado el ver que semana tras semana no estás entrando en quizás los planes del entrenador, pero bueno, que ya te digo, yo aportando, intentando ayudar a mis compañeros. La tercera opción es que Arrasate adelante la posición de Escasi, este forme con Larrea en el centro del campo y el Guezaba, Lodán y Calvo acompañen a Carlos Gutiérrez en la zaga. Juegue quien juegue, el objetivo está claro, mantenerse en el playoff. Es un sueño para todos, ¿no? Al principio de liga ese no estaba entre nuestros objetivos. Yo creo que llegamos a la fase final, a la recta final de temporada en muy buen estado, tanto anímico como físicamente, como de juego. El equipo no estará solo en Tarragona. Ya se han completado dos autobuses de aficionados que estarán en el nuevo estadio y el número de inscritos para apoyar al Numancia ronda ya los 150. Además de Julio Álvarez esta temporada, Al-Nemer es el único jugador que aún no ha debutado con el Numancia. Su llegada, fruto del acuerdo entre la liga española y la de Arabia Saudí, creó mucha controversia. Meses después el rojilla está totalmente adaptado a Soria y solo espera tener una oportunidad. Al-Nemer empezó a jugar en la calle. En unos pocos años debutaba con la selección de Arabia Saudí y sin darse cuenta recibía la noticia de su cesión al Numancia. Las primeras semanas fueron muy complicadas, tanto en lo futbolístico. Como todo el mundo sabe, el fútbol de España es el mejor del mundo y aquí es muy diferente de Arabia. Es muy rápido y muy táctico y al principio fue muy complicado. Como en el cambio de ciudad y cultura. Llegué en enero y los primeros días era un cambio de temperatura muy radical, con la nieve y el hielo. Me costó también adaptarme a la gastronomía. Quizás eso haya sido lo más complicado al ser musulmán. Desde su presentación han pasado ya tres meses sin disputar ni un solo minuto. Reconoce que el nivel de la segunda división es alto, aunque pide al entrenador una oportunidad. Tengo muchas ganas de jugar, aunque sea cinco o diez minutos, tener una oportunidad para ayudar a mi equipo a subir a primera división. Por el momento no ha entrado en los planes de Yagao Barrasate, aunque se siente cómodo con el entrenador Rojillo, con los compañeros, con el club y por supuesto con la ciudad. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. La previsión del tiempo para mañana y el resto de la semana sigue indicando estabilidad y temperaturas agradables. Lo repasamos a continuación. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja rural de Soria con Apple Pay Comenzando el repaso por la zona este, en la comarca del Moncayo, la mañana estará completamente despejada, mientras que por la tarde aparecerá alguna nubosidad ligera, temperaturas entre 9 grados de mínima y 18 de máxima. Por tierras altas, el cielo estará más o menos igual, lo mismo que las temperaturas que, como es habitual, registrarán valores ligeramente más negativos. Por el centro de la provincia, el Sol también será el gran protagonista, sobre todo hasta el mediodía. A primeras horas de la tarde aparecerán algunas nubes que, de todas maneras, no estropearán la jornada. Las temperaturas mínimas rondarán los 8 grados, mientras que las máximas se estabilizarán en los 20. Por la comarca de Pinales, el panorama tampoco ofrecerá grandes cambios. Se verán más nubes por la tarde y las temperaturas también serán ligeramente más bajas que por el centro. Bajando para la zona de la ribera del Duero y el Burgo de Osma, también con la mañana ligeramente despejada y la tarde algo más nubosa, el termómetro podría llegar a los 22 grados. Por las zonas de Berlanca de Duero y Almazán, la previsión no ofrece novedades destacadas. Por último, en las latitudes situadas más al sur, sin mayores novedades en cuanto al cielo, la temperatura se moverá entre 9 grados de mínima y 21 de máxima. De esta manera, pocas variaciones se van a dar respecto hoy en general y de manera particular con las temperaturas. Lo único en esa ligera tendencia al alza de las mínimas y el efecto contrario a las máximas. El viernes más o menos lo mismo y el sábado las mínimas serán algo más bajas con máximas que estarán en el entorno de los 22 grados. El domingo, pese a la llegada de las lluvias, en el aspecto térmico no cambiará demasiado la situación. El popular campamento musical Rock Camp logra el premio Historias Inspiradoras by Duero Douro. El jurado ha premiado la educación en valores y el acercamiento de los jóvenes al patrimonio a través de esta iniciativa, que se celebra desde 2009 en Sotolengua, aquí en Soria. El concurso reconoce proyectos empresariales de calidad que se desarrollan en el territorio del Duero y cuentan con el patrocinio de España Duero. Es todo nuestro tiempo de noticias en este 18 de abril. Como siempre, gracias por su compañía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!